Año de 1900 Tienda por tienda buscando tinta y papel Para inscribirle una carta a su querida Isabel Cuando el gobierno llegó todos venían preguntando Donde se encuentran canales que lo venimos buscando Una mujer tapatida fue la que le dio razón Ahorita acaba de entrar, váyanse sin dilación Cuando marcaron el alto, gritaban los venerables Viva el supremo gobierno, muera Benito Canales Salió Benito Canales, en su caballo retinto Con su pistola en la mano, peleando con treinta y cinco Pero el padre Capellán lo comenzó a bendecir Si tú me entregas las armas, yo también debo morir Lo aprendieron los rurales, lo llevaban a su buato Al despedirse del padre, envió a Isabel su retrato Cuando le forman el cuadro, él no quiso ser vendado A la derecha del padre, muerto cayó fusilado Ya con esta me despido, al pie de Verde Rosales Aquí se acaban los versos de Don Benito Canales